El doctor Daniel Ignacio Piñero Dalmau nació en la Ciudad de México. La biología lo enamoró desde la adolescencia cuando aprendió que el ADN puede generar proteínas en una célula y que los vertebrados comparten un ancestro común en el proceso de evolución. Cursó la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde encontró en la bioquímica, física y matemáticas los complementos ideales para ampliar sus conocimientos. Es maestro en ciencias por la UNAM y obtuvo su doctorado en genética por la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Es pionero en los estudios sobre ecología y biología molecular, a través de los cuales pudo comprender la utilidad de algunos sistemas biológicos para México, como los bosques de coníferas. Su conocimiento sobre la evolución, ecología y genética de especies como los pinos le han permitido desarrollar y proponer estrategias de manejo y conservación. Sabemos muy bien cómo en evolución esas especies, cómo se han adaptado y qué podemos tomar de ellas que puede ser útil para el desarrollo forestal de México. Desde 1994, forma parte del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM. Junto a colegas y alumnos, impulsa un enfoque de conservación dinámico de las áreas naturales protegidas, donde las especies en peligro de extinción se manejen con responsabilidad, basados en criterios genéticos que permitan saber cómo pueden beneficiar a las comunidades y al mismo tiempo cuidar la biodiversidad. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de varias sociedades científicas, como la Sociedad Botánica de México, la Sociedad para el Estudio de la Evolución, la Sociedad Botánica de América y la Sociedad Europea de Biología Molecular y Evolución. Fue investigador del Instituto de Biología, en donde colaboró para la formación del Departamento de Ecología. También ocupó el cargo de director del Centro de Ecología y posteriormente del Instituto de Ecología. Ha dirigido 25 tesis de licenciatura, 17 de maestría y 25 de doctorado. Cuenta con una producción científica que comprende más de 130 artículos de investigación arbitrados, seis libros de docencia y divulgación, 25 capítulos de libros y memorias de congresos, además de 141 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales y 30 publicaciones de divulgación. Y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Universidad Nacional 2021 en el área de las ciencias naturales, la Sociedad Botánica de América, el Centro de Investigación Científica de Yucatán y la Sociedad Científica Mexicana de Ecología también han reconocido su trabajo. Lleva más de 40 años formando profesionistas en la UNAM, a nivel licenciatura y posgrado, una tarea que le ha dado muchas satisfacciones y aprendizajes. Lo que yo hubiera sido sin la universidad es nada, estoy completamente seguro, porque las oportunidades que me dio la universidad, desde que estuve en la parte molecular, luego en la parte ecológica, luego siendo funcionario durante demasiados años, según mi opinión, ha sido infinito. Por sus aportes fundamentales al desarrollo de la ecología en la UNAM y en México, y por su empeño en la formación de recursos humanos en la disciplina, el doctor Daniel Ignacio Piñero Dalmau es candidato al nombramiento de investigador emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Gracias!